¿Qué pasa con los discapacitados? Bueno, entonces otra cosa es que no me funciona el cerebro ni el deseo de favorecer y ayudar a mi país. Bueno, mis propuestas están bastante fundamentadas en más empleo. Las comunidades a las que yo voy a representar carecen de mucho empleo. No hay capitalización en el campo, no hay capitalización para hacer infraestructura, digamos, para ofrecer empleos a la gente del campo. Ofrecemos también una buena disponibilidad de armar muchos proyectos productivos. Entre ellos tenemos contemplado hacer un corredor turístico, aprovechando que Puerto Vallarta está gobernado por un compañero de Movimiento Ciudadano, Bahía de Banderas, Compostela y San Pedro Lagunidas, hacer un corredor turístico que venga a dar auge a nuestros municipios. Y definitivamente es primordial. Mire, mi eslogan de mi campaña es la discapacidad no me limita, me fortalece. Y yo como diputado voy a hacer un servicio atendiendo muy bien a la ciudadanía. Pues sencillamente porque me gusta servir a la gente. Y el municipio de Compostela y el municipio de San Pedro saben que fui regidor hace tres años, en el periodo del 2008 al 2011. Fui regidor y la verdad fue una satisfacción para mí utilizar casi todo mi salario que yo recibía de ahí porque se me hace mucho dinero. La verdad creo que se abusa mucho en los pagos que se nos hacen en ese momento y a todos los regidores. ¿Cuánto haciendía eso? Casi mil pesos diarios. Entonces a mí, yo dije voy a durar 36 meses, ¿qué voy a hacer después de que ya no tenga yo esa entrada de dinero? Pues yo seguí viviendo de mi trabajo y ese dinero casi lo utilicé en su mayoría en hacer obra social. La verdad no me ha interesado, yo le decía al licenciado Dante, que yo vengo a tratar de llegar a la Cámara de Diputados, no por un salario, sino porque creo que puedo hacer un buen beneficio a la sociedad, porque está bien lastimada. Estoy muy orgulloso de ser un discapacitado, en primer lugar, no me siento menos ni más, me siento con los pies sobre la tierra y creo que mi estancia en la Cámara de Diputados va a favorecer a muchas gentes que tienen discapacidad y que no se atreven a dar la cara o que sencillamente son relegados. Y yo quisiera hacer un llamado a la gente, quisiera hacer un llamado al gobierno que ya dejen de utilizar algunos, el área de discapacidad como promoción personal y política.